El acercamiento íntimo que hubo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez ha dado mucho que hablar este final de mes. Por lo que cuentan, han sido miembros de la productora de Unicorn, quienes grabaron las famosas imágenes del beso que han salido a la luz. Ana Rosa Quintana, conocida como la presidenta de la productora Unicorn, habló sobre el tema en el programa de AR. Deja clara su opinión al respecto, hay que decir que esto es una cosa de compañeros y amigos, no se debe grabar nada. Ni esto ni nada, para que todo el mundo esté a gusto. Por otro lado, Alessandro Lecchio se puso en contra de la opinión de la presentadora. Es precisamente la grabación la que limita el acto. Si solo lo contáramos, seguro que la gente se imaginaría que habían ido a mayores, manifestó. Pero la presentadora le cortó de raíz. Acto seguido, Ana Rosa Quintana comentaba lo siguiente muy indignada, a mí, como presidenta de esta compañía, no me gusta que se grave en una fiesta privada. Y los que lo han hecho, que no lo vuelvan a hacer. Incluso, sugirió que no se permitiesen teléfonos móviles en la próxima fiesta de la productora, en la próxima fiesta, que la gente deje los teléfonos fuera.